Porque si vives en el extranjero, como te digo, y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo, o te perdiste algún capítulo, tranquilo, tranquila, de verdad, no te preocupes porque ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Lo único que tienes que hacer es ingresar a americatvgo.pe desde tu PC, tablet o smartphone. Suscríbete y listo, así de simple. Ahora estamos conectados y estamos siempre contigo donde quieras y cuando quieras. Así de sencillo. Muchísimas gracias. A ver, escúchame. El Patrick era perfecto. En todo, todo, lejos al lado de Santi Cross. Es verdad. Pero ya no está. Ya, ya, ya no está, ya no está. Y más bien el Santi, como buen hijo de Pablo Mármol, es un bambán. Tiene su buculito, el chico no está mal, el chico es guapo. Un poco taradito. Pero está ahí. A ver, mírate en este espejo. Mírate. He estado con tu papá, que realmente es muy poca cosa. Pero me ha hecho feliz. Pero imagínate lo que puede pasar contigo y con el Santi. Alegría, hijita, alegría. La vida continúa. Vas a ser feliz, ¿ah? No puedes perder esta oportunidad, Shirley. No puedes perderla. Yo quisiera saber si algún día te volveré a ver. Yo quisiera tenerte en mis brazos otra vez. Reinita nunca me lo va a perdonar. Y justo ahora que nuestra felicidad pende de un hilo. Lucho. ¿Eh? ¿Y este muro? Ah, sí, Charo, lo sé. Lo sé. ¿En qué momento de la noche lo han hecho que no hemos escuchado nada? Lo estuve martillando en el parque de la Vuelta y en la noche lo trajimos casi armado con Johnny. ¿Te sientes orgulloso de eso? No. Debería darte vergüenza. Eso no hace más que probar lo manipulable que eres por la loca de tu esposa. Pero, Charo, el primer muro de la vergüenza lo pusieron ustedes. Un momentito, no compares, ¿quieres? Ustedes nos engañaron sobre la enfermedad terminal de Reina. Y esto lo único que pruebas es que eres un pobre pelele. Lele, y aceptas los pedidos irracionales de tu mujer. Es que, Charo, hemos tenido unos problemitas con Reina. Estamos yendo al cementerio. Espero que cuando regresemos, ese muro ya no esté. ¿Cementerio? ¿Que hoy se cumple un aniversario de lo de nuestra princesita? ¿Qué aniversario, Lucho? ¿Qué aniversario? ¿Es que tiene que ser un aniversario para que vayas a visitar a Grace? ¿O te preocupes siquiera por saber de la vida de Joel? Estamos yendo por otra cosa. Higuita, pues ya no llores ya. A ver, una sorrecita. Reiguita, me voy al cementerio. Han intentado profanar la tumba de Grace. ¿Qué dijo ella, mamá? Ay, no sé, no me importa. Dijo algo de Grace. Higuita, los muertos están muertos. No hay que dejar que nos preocupe. Aquí tengo. Y esa sorrecita. Ay, qué cosa tan bonita, mi hijita. Ay, ese me gusta. Ese me gusta. Ese me gusta. Madame tiene razón. Es mejor olvidar lo que pasó anoche. Papito, ¿estás seguro que vas a poder manejar el micro? Por supuesto, hijita. Yo durante muchos años he manejado todo tipo de vehículos. Esa era en la época que a los carros había que darle cuerdas. Además, tu brevete debe estar vencido hace 50 años. Vas a ver qué bien manejo. La policía debería aclarar esto para saber lo que pasó. ¿Qué ha pasado? Anoche profanaron la tumba de la Grace. Hemos conocido el otro lado de la historia. Continuaremos informando. Listo. La entrevista sale en el noticiero de la noche. Pero tienen que saber que la mayoría de la gente no cree en la inocencia de los involucrados en el narcotráfico. Pero es que, ¿en serio yo no sabía nada? Bueno, ya veremos lo que dicen las investigaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Suerte. Los acompaño la palabra. Gracias. Muy amable. Vamos. Antonio, ¿tú crees que esto nos ayude? Es posible que el tema se polarice, pero la prensa sirve. La gente tiene que seguir hablando del caso. Ya quiero que esta pesadilla acabe, te juro. No quiero ni imaginarme lo mal que la deben estar pasando allá adentro. ¿Qué tal? Sensei, estoy nervioso. Mira, 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 mira como tómalo. Tómalo. ¿Ah? ¿Ah? Yo sigo siendo el mismo de ayer. Sensei. No quiero perder a mi Fernández y... No la vas a perder, Joel. Me lo dices para que te tranquilo, ¿no? Sí. ¡No! ¿Ves? Joel, en la mujer no se puede confiar. Míreme a mí. Le entregué todo mi amor a una mujer y ¿para qué? Para que termine negándome. ¿Y has pensado en la Rubí? Para nada. Lo que haya pasado con su vida me tiene sin cuidado. Rubicita, las chicas del taller de peinado quieren hacerte un retoque. ¿Qué te parece si...? No, madrina. A mí acá nadie me va a tocar el pelo. Yo soy una cantante, un entertainer, y en cualquier momento voy a salir de acá y voy a brillar como siempre. ¿Qué? ¿De qué se ríen, ah? Las odio, las odio, las odio. Se puede ir al diablo. ¿Peter? ¿Peter, estás bien? ¿Gracias? ¿Gracias? ¿Peter? ¿Peter? ¿Gracias? ¿Gracias? ¿Qué pasó? Te contamos que profanaron la tumba de Gracie y te desmayaste. Sí, claro. Es que yo estaba pensando... Tengo que hablar urgentemente con Madan. Y ahora de eso... Pobre, le ha afectado tanto. Se está haciendo, viejo mañoso. No quiere darnos la cara después de su agresión. Bueno, vámonos de una vez. ¿Estás seguro que va a poder manejar, don Gil? Ay, Sarito, ¿vas a querer que lleve a este sonsonazo que nos puso el muro de la vergüenza? Don Gilberto, es el padre. ¿Qué podemos hacer? Vamos, por favor. Vamos. Ya saben lo que hicimos. Y si hay cámaras de seguridad. Y el administrador ya envió el video a la policía. Y si los González se enteran, ¿quiénes están detrás de la profanación? Se incendian la casa, Peter. Y si me preguntan por qué hicimos lo que hicimos, yo no me voy a quedar callado. Peter, hay que tomar este asunto con pinzas. ¿Entiendes? ¿Qué piensas hacer? Y nos acaban de avisar que anoche unos desgraciados profanaron la tumba de mi Grace. No me digas que es terrible. Es que lo que no puedo entender es cómo puede haber gente capaz de jugar así con el dolor ajeno. No lo entiendo. En este momento estamos yendo a ver cómo están las cosas. Pero el micro del Pepito no arranca. Es que si tan solo pudiera tener durante mi esos delincuentes... ¡Ah, yo me convierto en la Shakira! Yo no soy muy conocido por ser un hombre violento. Tú eres conocido por ser un saco largo. Don Alejo, retire el muro y retiro mis palabras. ¡Malditos desgraciados! Si yo los viera, lo primero que haría sería escupirles en la cara. Bueno, porque tú siempre escupes cuando hablas. ¿Te parece oportuno burlarte de mí ahora? No, perdón, Gilbertito, perdón. Quiero decirles que cualquier daño que hayan ocasionado, yo puedo ayudar en la reparación. No, no es necesario, señora Francesca. Sí lo es. No, en serio. Charo, acepta mi ayuda. Es que no creo que... Charito, deja que Madame se encargue de todo. Bueno, está bien. Peter, ¿qué pasa? ¿Te sientes bien? Te veo un poco acelerado. Debe ser un golpe de calor, pero no me gustaría que le hagan ese desaire a Madame. ¿Quiénes habrán sido esos hijos de...? Son unos fumones. ¡Ah! ¡Unos pobres diablos! Peter, acompáñalos al cementerio y ayúdalos en lo que sea necesario. ¿Cómo usted ordene, Madame? Deberíamos decirle al padre. Voy a buscar. Pero no creo que entremos todos. Muchas gracias, señora Francesca. Charo, no hay de qué. Si supiera. Tenemos que descartar que este acto no se trate de ningún tipo de rito satánico. Padre, por favor, no diga eso. Arrímate un poquito, pues. Pero no creo que Alejo y Gilberto entren en el auto. Yo puedo cargar a mi papito, ¿ah? ¿Y Alejo dónde lo llevo? ¿En la maletera o en la guantera? Cállate, Sopenco. Estamos listos con nosotros por lo que pasó en el cuarto.